Bebo mis zapatos, bebo mi corbata, también debo el traje que me viste hoy, yo no tengo peso, soy feliz sin eso, ya voy a pagarles un buen tipo soy, debo mi guitarra, la que me acompaña, olvidar mis penas sin poder cantar, debo a Dios el caliente sol de verano, debo al mar las estrellas, le debo al viento, debo al ámido fiel que me da su mano, siempre te gastaré, con el aire y las flores de primavera, con las noches plateadas bajo la luna, con el amor que siento en mi compañera, siempre voy a deber, debo el autosport, debo mi berrero, la cuenta en el banco la están por cerrar, pero no hay problema, no me quita el sueño, enero y febrero voy a verañar, debo al optimismo, que me ayuda siempre, a quitar mis penas sin poder cantar, debo a Dios el caliente sol de verano, debo al mar las estrellas, le debo al viento, debo al ámido fiel que me da su mano, siempre me gastaré, con el aire serán flores de primavera, con las noches plateadas bajo la luna, con el amor que siento en mi compañera, siempre voy a deber, debo al optimismo, que me ayuda siempre, a quitar mis penas sin poder cantar, debo a Dios el caliente sol de verano, debo al mar las estrellas, le debo al viento, debo al ámido fiel que me da su mano, siempre me gastaré, con el aire las flores de primavera, con las noches plateadas bajo la luna, debo al amor que siento en mi compañera, siempre voy a beber, debo al ámido fiel que me da su mano, siempre voy a deber, debo al ámido fiel que me da su mano, Gracias.